La venganza será terrible Muchas gracias, buenas noches Aquí estamos una vez más en La Plata ¡Vamos! ¡Sí, señor! En el viejo y querido Coliseo Podestá Donde, si no tuvieran esas luces, podríamos mirar el techo Está pintado artísticamente Sí, señor, son los famosos frescos Sí, están también las graderías superiores llenas de gente Sí, señor, está repleto el teatro, es fantástico Pero no las vemos Un poco En realidad creo que están vacías Pero no las vemos ¡Mire, están llenas! Bueno, muchas gracias a todos por esta presencia Que es muy reconfortante para nosotros Voy a... Ahí, mira, ya se ven los que prendieron Se prendieron para que veamos arriba En este momento Un grupo de damas mendocinas Se arroja Bueno, espere Desde lo alto Con una gran bandera Con el nombre de Guilefpi Gracias Bordado con el propio pelo de estas damas mendocinas Por favor, señor En este momento Guilefpi besa la bandera Precisamente allí donde los pelos de las damas mendocinas Forman la G de su nombre Muchas gracias ¿Cuántos pelos hay ahí? Todo esto ante el delirio general Sí Esto es radio Bien Voy a presentar al querido Patricio Barton Hola amigo, buenas noches El artista Antes llamado Guilefpi Hola, hola Bueno, señores Me imagino que Tenemos numerosas informaciones Para dar a estas personas Y numerosas ideas De esas que se pasean por los desiertos pasillos de vuestras mentes Sí, qué linda la idea de pasillo para la mente Claro, la mente está llena de pasillos Yo he estudiado la conformación del cerebro He visto muchos dibujos del cerebro Sí, señor En los cuadernos Sí, señor Digo que los cuadernos tienen como una figura que dice El ojo Sí, qué lindo Por eso un ojo grande así Y por ahí dicen El cerebro Y tiene como pasillitos Es como una especie de laberinto Sí, sí A mí me dijo un amigo que estudia No me acuerdo quién Neurología Pero creo que estudia computación Ah, bueno Bueno Más importante que neurología ¿Qué? Urología Neurología Ah, no es lo mismo neurología que urología No, no es lo mismo No es la urología una parte No De la neurología La urología tiene un solo pasillo Sí Ajá Este Bien No me acuerdo lo que me dijo este hombre Ah Que el cerebro estaba lleno de pasillos Y que las ideas Eran como bolas Que uno tira en la máquina esa Ah, el flipper El flipper Sí Y rebotaban Y claro Pum, pum, pum Y de dónde salen las bolas ¿Y de dónde salen las bolas? Contacto Las neuronas ¿Pero de dónde salen las bolas? Las bolas salen Uno pone la ficha No, bueno Eso sí lo entiendo Salen las bolas Que uno las va tirando Y conforme pegan Uno va anotando Y por ahí Se te enciende el especial Claro Se le van prendiendo Y eso quiere decir Que está el cerebro En una actitud creativa Cuando uno tiene esa idea Que dice Claro Albrizia Y dice Special Wendley Sí Bueno Podemos decir Y para que el público lo entienda Sí ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches Qué buen concepto que tiene el público Sí Sí Qué bien Los voy a explicar fácil Con diminutivos Y metáforas de fútbol Bueno, bueno Por favor El cerebro Es lo más parecido A la lengua Ah Órgano La lengua en el sentido De órgano Y no de lenguaje Ah Ah Porque veo que la lengua Tiene zonas para cada gusto Sí A mí me dijeron Que La punta La punta es amarga ¿O no? No Atrás está amarga Ah Depende cómo la use Atrás de todo Está lo amargo O sea Cuando uno come algo amargo Lo tiene que meter bien adentro Es decir No, no le sentí gusto a nada No, además que no se da cuenta Hay que saber El mismo tipo Le debe haber dicho Que hay que saber Para degustar bien una cosa Con qué parte de la lengua La vas a percibir Claro Porque además Usted recién se da cuenta Que la cosa es amarga Claro Hasta que se la mete al fondo Claro Pero mientras tanto Le parece dulce Claro O sea Es insípida Por eso la gente Que toma mate amargo Se mete prácticamente Toda la bolsa Dentro de la boca Para saltearse La parte dulce Toda la parte Hay bombillas Para mate amargo Y para mate dulce Las para mate dulce Son cortitas así Ahora mire Qué interesante Y qué Qué bien diseñado Que está el cuerpo humano Pero Bueno Bueno Hable por usted No Que la lengua Cuando finalmente La cosa Es sentida Por ejemplo Es una cosa amarga Manda la información Al cerebro Claro Rápido lo hace Nosotros estamos contándolo así No bueno Pero no es que Che escuchame acá Este muchacho Sí Se tomó un fernet Y está amargo Está amargo No Es instantáneo Es instantáneo Y se le prende La zona amarga Del cerebro Claro Que le dice Esto es amargo Esto es un fernet Esto es una bebida Y uno no se puede Por ejemplo Doctor Que está Disculpe Que yo le haga La pregunta De neófito No está bien De neófito Que es que Si uno se opera El cerebro No le pueden anular La parte amarga Porque a mí Lo amargo Ah no Pero esto ha pasado Gente que ha tenido Un golpe Y por ejemplo Se quedó sin olfato Directamente ¿Qué tiene que ver eso? Claro Pero hablábamos De la lengua Claro Estamos hablando De la lengua O usted huele O usted huele con la lengua ¿Qué hace cuando quiere Leer algo? Le pasa la lengua Es que al señor No se le prende La parte del cerebro Que habla de la lengua Entonces está conectada Al olfato Y cada vez que decimos lengua Él interpreta Que es olfato ¿Comprende? Así es la neurología Es una postura Que yo hice En el congreso De la lengua Justamente Ah es verdad Hasta que me avisaron Que era de la lengua En otro sentido Yo iba por la mitad Me costó bastante Darle un giro A la exposición Sí Bueno No importa Tenemos información Que dar Vamos a darla rápidamente Ya que Sí por favor Muy rápidamente Le quiero decir Que el 29 de junio Estaremos en Buenos Aires En el Teatro Regina Jueves 29 de junio Muy bien Gracias Nada más Gracias al móvil Viernes 30 de junio En el Teatro Argentino Julio César Diosquio En Mercedes Muy bien Mañana ¿Dónde estamos? ¿Usted es locutor? Mañana estamos En el Teatro Cervantes De Quilmes Sábado 24 Teatro Cervantes De Quilmes Muy bien Este mismo día En otro lugar Que es el Centro Cultural Borges En la capital Si usted no quiere ir a Quilmes Viamonte 626 Julia Molinari En concierto Con invitados Entrada Gratarola Participan Participan No Participan Sergio Zavala En guitarra Natalia Bericat Recitará poesías Es poeta también Natalia Y Mark Pedretti En piano Y más invitados Esto es Mañana O pasado Mañana Mañana Sábado 24 de junio 19 horas En el Centro Cultural Borges Viamonte 626 Nosotros No iremos No iremos Estamos en Quilmes Bueno Tenemos aquí Un tema Por favor Un tema Que nos Es obligatorio Para nosotros Todo es obligatorio Señor Nos debemos A la patronal Comportamiento Adecuado En la clase De yoga Si Atención Porque hay aquí Sé muchísimo Sobre este tema Si No sabía esto Y la dirección De la radio También Por eso Nos lo pone Al tema Sobre la mesa De trabajo Vamos directamente Al punto Hay muchísimo Levanten la mano Las personas Que practican yoga Y que se encuentran En la sala Mire Ah muy bien No en verdad No pueden levantar la mano Porque están cabezas Para abajo Pero Claro Muy pocas Vamos a hacer la primera pregunta Toda la clase De yoga Doctor Si Voy a tener que estar Con la cabeza Para abajo Bueno Es el Asana más importante Que es el Shishasana Ah Que es con la cabeza ¿Qué? Perdón ¿Puede repetirme? Shishasana Ah Usted se Perdón ¿En inglés ¿Qué quiere decir? No señor Está en sánscrito Ah Usted lo vi en la televisión Bueno Quizá me recuerden Usted es el famoso Maestro Gudi Si Yo cuando lo vi Di vuelta al aparato Sí Claro Pero es que En general Doy los reportajes Así Cabeza para abajo Claro Bueno Yo estuve tratando De practicar Pero Lo primero que aprendí Es que no hay que Llevar monedas Bueno O hacerse hacer la ropa Con bolsillos especiales Para yoga Para que estén al revés Que estén Bolsillos al revés Bueno Si no Se puede hacer la práctica Desnudo ¿De quién? Desnudo Entonces Ah desnudo Sin bolsillo Y las monedas Se las da un amigo Que Dios elija la suya Qué fantástico La verdad que queríamos conocerlo en persona Porque hemos Leído varios de sus libros Venden estampitas con su cara Y pensamientos suyos Sí Pero eso no tiene nada Que ver conmigo Son mis seguidores Que hacen eso Pero yo no No estoy Vamos entonces Al comportamiento adecuado En la clase de yoga Muy bien Todas aquellas personas Que ingresen A la sala de yoga Para tomar una clase Serán consideradas Alumnos No Alumnos Sí Todos los alumnos Deberán observar El siguiente reglamento Perfecto No es muy estricto No no Lampis y papel A partir de ahora Reglamento Parece que está contento Usted señor Que se está riendo No no Bueno bueno Vamos al reglamento Bueno Primero Es necesario ingresar A la sala de yoga Con una actitud respetuosa Y sin zapatos Sí por supuesto Y me permite El oxismo ¿Qué actitud respetuosa Puede adoptar uno Sin zapatos Entra uno en pata Que respeto No sí señor No es en pata Que tenga que entrar En calzoncillo También con actitud Respetuosa Sí Que dice Cómo le va Disculpe Si no le doy la mano Lo que pasa Que los hindúes Y los hindúes Consideran que el zapato Lleva toda la suciedad Que uno pisa en la calle Pero esos son los chinos Los chinos Los hindúes No ponen No se usan los zapatos Claro No es por mugre Esto Es porque Y el yoga Y el yoga no es del hindúismo No señor Que hay que tomar contacto Con la tierra Con la tierra Exactamente señor Dice Segundo Para evitar accidentes Bueno Los zapatos deben colocarse Dentro del centro de yoga El centro de yoga Es la escuela Digamos Sí En el lugar destinado para ello Sí Es cualquiera No no Hay un Ahora que tienen que ver Los accidentes Con donde pongo los zapatos No porque hay ¿Qué accidente me puede pasar? Sí porque tropezamos Si no Usted lo deja ahí Ah para que nadie Se lo lleve por delante Claro Yo por lo mismo En mi casa Los zapatos los guardo Cuidadosamente Abajo de la cama Bueno pero En el caso del yoga Hay prácticas que son Por ejemplo Caminar con los ojos vendados Pero no te hizo esa práctica Eso es el gallito ciego Caminar con los ojos vendados Son todas pruebas de destreza Claro Que por ahí están los zapatos Ahí a mitad del lugar Nunca me vendaron los ojos En una práctica de yoga Pero usted porque es el maestro Usted es el maestro Bueno pero Le vendan los Esa me la perdí ¿Cómo va a controlar A los alumnos Con los ojos vendados? Pasa lista usted Dice Álvarez Berlingeri No Y resulta que todos dicen Presente, presente Y hay un solo tipo Está prohibido ingresar Al centro de yoga Cuando decimos centro de yoga Es el lugar donde vamos Es la pista Bajo la influencia De alcohol Drogas Exacto O cualquier tipo de enervante Sí Qué linda la palabra enervante Tremoso Sí Tráigame un enervante con manés Se refiere por ejemplo A psicofármacos Por ejemplo puede ser Un antidepresivo Sí Entonces el tipo está eufónico Claro Bueno Pero ninguna otra droga Se pone cabeza abajo Y salta Sí No además se recomienda Por supuesto Ni droga Ni alcohol Y tampoco comer carne ¿Cómo? Y no Durante la clase No No se puede comer carne No Tengo entendido Que tampoco Cinturones de cuero Está prohibido fumar Dentro del centro Claro La tolerancia Para llegar Después de iniciar la clase Es de 10 minutos Después de los 10 minutos Empieza la intolerancia Sí Sí Porque usted puede Desconcentrar Una falta de respeto Sí Si está llegando tan tarde No asista a la clase El alumno que llega tarde Deberá unirse a la clase Silenciosa Y respetuosamente Como perro Que lo están retando No señor El señor me hizo asustar Ingresa Por supuesto Despacito Sin hacer ruido No es que No es que Hola que tal No Turro de balvanera No No Encima que llega tarde No porque por ahí Están en las meditaciones iniciales Claro Y por ahí Encuentra usted Se encuentra con cuerpos No me olvido Sí Cuerpos acostados ¿Qué es eso? Me equivoqué No señor Yo venía de la clase de yoga Pero ya que estoy Escúcheme Estos dos cuerpos Están enervados Están en el piso Porque estamos en la primera relajación Que aplauden No entiendo Dice que hay que entonar El adimantra Exacto ¿Qué es eso? Bueno eso depende de las prácticas Debe ser una canción Es una canción Claro Un mantra Un mantra es algo que se repite todo el tiempo Se repite todo el tiempo Se repite todo el tiempo Una melodía puede ser Una melodía puede ser Y así Y así Yo adimantra creí que la conocí ¿Te acuerdas? Esta canción que dice Adimantra de Andesoy Me traje esta chacarera Pa' cantarla alguna vez Pero no una vez cualquier ¡Eso! ¡Viva Shiva! Adimantra se llama esta chacarera No No Pero esta es otra cosa Bueno Continuamos entonces Por favor Un poco más de seriedad ¿No? Bien Dice Los alumnos deberán presentarse Limpios Y con la ropa adecuada Exacto Siempre se aconseja ropa cómoda Cómoda por supuesto Jogging Malla O algo por el estilo No es posible Consumir alimentos Durante la clase Golosinas Chicles Mucho menos Sándwiches No No por supuesto Señor Ahora le hago una pregunta Al profesor Ahora que estamos en clase Sí Yo traje una bolsa con granola ¿Puedo comer? No ¿Por qué lo trajo alfalfa? Ya que está Pero hay una salvedad Por ahí el alimento Que se consume Maestro Sí Es parte de la cría O plática O curso Que se esté dando En este momento Bueno Pero eso es Antes o después Porque hacemos Las crías Sí Que son ejercicios De purificación De las vísceras Creí que eran como Albóndigas No Señor Hace ejercicios Internos Porque como somos Un todo También los Los órganos Que usted tiene adentro Porque el ser humano Está relleno De cosas Entonces Ejercitamos todo eso Inclusive hasta el sistema Simpático Exacto Trifásico Simpático Ah gracias No señor Y todo eso Se trabaja en clase Bueno Los alumnos Podrán traer Una botella Pero de agua Exacto Claro Para consumirla Durante la clase ¿Obligatoriamente? ¿Es esto? No No es obligatorio Pero esto es un relajo Esto No bueno Cada uno hace lo que quiere Uno toma El otro no toma Bien Tiene que venir Con seguro ¿Qué seguro? Con seguro ¿Para qué? La botella Lamentablemente Tiene que estar asegurada Pero la botella Le recomendamos El seguro Del automóvil club No Debe ser un seguro De algo A ver Bueno Y para que no se le vuelque No por si le pasa algo Porque sucede a veces Que en los primeros momentos Del shiryasana La posición cabeza abajo Si se le sale Se le atornilla Se le vuelca toda el agua Bueno Y tenemos un incidente Que nos desconcentra ¿No es cierto doctor? Bueno no No solo el incidente Hay gente No ocurre en general No Pero si se le parte el cuello Ah me hizo asustar ¿A cuántas personas Por estadísticas Yo leí acá Que en Estados Unidos Cada año Muere un 20% De los alumnos de yoga Porque se quiebran el cogote Al ponerse cabeza abajo Bueno No no sé si es tanto Pero a los humos Se irán así Con la cabeza colgando Por eso le pedí al profesor Si podía hacer la vertical Ayudándome con las manos Claro Porque No joven Usted puede utilizar De tutor Así como los árboles A veces se les pone un palo Sí Sí Bueno A cualquiera le puede pasar Bueno no Nosotros a los alumnos No me diga No Me voy a retirar Los autorizamos A ponerse contra la pared Primero Claro Como forma de tutor Yo en todas partes Cuando voy los primeros 20 minutos Me quedo contra la pared Bien Esta Ahora es imposible No es importante Evitar El uso de perfumes Sí O lociones Exacto Que pueden ser ofensivas Bueno en fin Está prohibido el uso De teléfonos celulares Si el alumno Si el alumno está esperando Una llamada importante Que no venga No Bueno no Por supuesto No porque ahí tiene que estar Cuerpo y alma Una hora de la clase No puede haber distracciones Los celulares afuera Todos en la canasta Si recibe una llamada Y es necesario contestar Deberá salir callada Y lentamente Del centro de yoga Haciendo toda clase Caminando para atrás Haciendo toda clase De reverencias Inclinaciones Prosternándose incluso Y pegando algunos saltos Y pasos de murga Pero para atrás Bien Tapete Concepto y objeto Ah sí Del tapete Es una alfombra Todos los alumnos Deben traer Su tapete Exactamente Cada uno lleva El tapete propio Es parte del ritual Y no se puede invadir El tapete ajeno No De alguna manera Nosotros recomendamos La goma eva ¿Perdón? Sí ¿Cómo le va? ¿A quién recomiendan? No ¿Y qué es lo que hace Esta chica? No Recomendamos Que el tapete Señor Sea de goma eva Sí Porque es el material Digamos Más noble Para hacer los ejercicios Ajá Bueno Los alumnos Deberán traer Su propio tapete Por higiene Atención En el caso De que el centro De yoga Proporciona el tapete Puede pasar Ah claro Porque uno Tiene que preguntar ¿El tapete Y lo ponen ustedes Y lo ponen ustedes Y lo pongo yo? Bueno Yo estoy cansado De poner el tapete Lo que pasa Que atención Porque el tapete Que le dan a usted Lo usó otro Hace 10 minutos ¿Otro anterior? Andá a saber Qué podredumbre Tiene El alumno Que me ha antecedido En el uso Del mencionado tapete Bueno Entonces traiga el suyo Señor No tenemos problema Está todo transpirado Este tapete ¿Qué hacen con el tapete? Justo en el medio Del tapete Está todo transpirado Es necesario limpiarlo Al final de la clase Creo que se refiere Al tapete Con una toallita Húmeda Desinfectante No creo que no Bien Los alumnos No deberán dejar Guardados Sus tapetes En el centro de yoga Y no que se lo tienen Que llevar a la sala Pero el problema Si usted va a otro lado Va a una fiesta Se tiene que ir Con el tapete Van con el tapete Pero le puedo decir Una cosa Lo enrolla El tapete Y se hace un cilindro Que entra a cualquier lado Si es necesario salir Antes De la clase Que termine la clase O salir momentáneamente Puedo ir al baño Por ejemplo Ahí está Yo no quería decirlo Bueno Que soy Soy muy cuidadoso De los temas Que tratamos acá En este teatro No señor Pero puede ocurrir Que nosotros Tocamos zonas No transitadas Quizá ¿Qué sabe usted? No señor Con los ejercicios De los crílias Y todos los ejercicios internos ¿De los crílias? Crílias Usted por ejemplo Hay zonas Del duodeno Por ejemplo Esto es filosofía comportamental No estamos hablando De nada extraño Entonces De pronto De pronto le activa Sí Algo Le activa y dice Esto no lo había sentido Nunca en mi vida No pero escúcheme Yo sí No no Y necesita salir de la sala Y le dice usted Bueno Doctor O maestro ¿Cómo le dice? Sí maestro Tiene que tener alguna A lo mejor Una clave Por ejemplo El eterno sol Le dice Y le guiña el ojo Bien Acá Vamos a otro punto Lo que no se debe hacer Bueno muy bien Porque hasta ahora Ya sabemos bien Lo que hay que hacer Ahora ¿Qué es lo que está prohibido? Dejar el móvil prendido Es una falta de respeto Para todo el mundo Acá dice El redactor de este informe Habla ya en forma personal Y dice Yo he visto cosas Que ustedes no van a creer Bueno Pero sí Claro cuando uno Sí No He visto gente Mandando un whatsapp Empashimottanasana Que es La postura de la pinza Que no quiero ni pensar Lo que debe ser Es raro Porque Es una sana exigente Y usted está todo doblado Pero está doblado al revés Ah Sí Como Como el limbo rock Claro Yo no fui Un yo no fui Pero muy exacto Y usted se va poniendo así Y entonces Y que Manda mensaje En cuatro patas Pero Pero al revés Cabeza arriba Es difícil Es muy difícil Sí Bueno Es una falta muy grave Dice el tipo Sí Los que practicamos yoga Lo tomamos como un ejercicio De introspección Para ello Es necesario Desconocer El cuerpo del mundo exterior Y desconectar el móvil También Sí Después No respetar Una adecuada higiene personal Tuya Y de tu estera Claro Exacto ¿Qué es la estera? El tapete Dígale Ah ¿Te acordás de aquella estera? Sí Que en verano Que en verano daba sombra Y aquella bolsa arpillera Tirada ante la catrera Como si fuera una alfombra Me gustó Bueno Otra cosa que no se puede hacer Es charlar Con tu vecino Exacto Hay que esperar a que termine la clase Para eso hay un recreo después Donde nos juntamos todos en un patio Claro Donde refrigerio Para comer frutas Y ahí conversamos de toda nuestra clase Y tampoco sabe lo que no puede hacer No solo conversar Sino hacer Emitir onomatopeyas de esfuerzo Pero es imposible Si yo tengo que ponerme en cuatro patas al revés Como ese tipo Hago No, no No puede hacer Yo hago así En el gimnasio hago todos esos ruidos No, pero Aquí no Bueno Hay tipos que gritan ¿Eh? Yoga o no No, eso me parece que es artes marciales Ah, artes marciales ¡Ah! Sí, sí Yo me confundo una cosa con otra No, nada que ver A veces voy a yoga Agarro un tipo y lo empiezo a agarrar No, señor No, no es así Nada que ver No, pero A veces hay gente que está contando Que ha tenido un día terrible Sí, lo usan como catarsis Claro Entonces Concéntrate Puedes corregir O intentar ajustar a otros alumnos Pero está prohibido La postura sobre todo No, pero no No tiene que hacer Cuando alguien está torcido Dice No importa si tu vecino Consigue o no Poner la pierna Detrás de la cabeza ¡Ah! ¿Usted la puede poner? Bueno Por supuesto Porque soy maestro Y fui a la India A instruirme con mi gurú Yo puedo Pero detrás de la cabeza De otra persona No, no, señor Usted tiene que ponerla Es lo que se llama La patita al hombro Bueno Sí Allí la conozco yo Sí La patita al hombro Es un boliche acá De golet Bueno Bueno No tienes que competir Con nadie A mí me gusta hacer No, no Pero justamente el yoga Es Esto no Todos iguales Estamos hermanados No me digas Estamos hermanados Y Le damos la mano A la naturaleza Abrazamos la naturaleza Abrazamos No, por favor Sin Sin susurrar Podemos hablar Bien, ¿no? Profesor Gudi Profesor Gudi Sí Téngale paciencia Es nuevo el alumno ¿Usted es una señora? Yo soy un alumno Hace un año que vengo Acá No debes intentar Exhibirte O presumir ¿Eh? Por otra parte Evita la tentación De Como ya se ha dicho De Señalarle sus errores Al vecino No, no Eso que estás haciendo ¿Qué es? Parece que estuvieras Jondo al balero ¿Qué es? No, no No Bueno En yoga Cultivamos La compasión O sea Cuando ves uno Que está haciendo mal El ejercicio Le decís No sabés Qué lástima Me das Pareces un balero Tampoco está bien No respetar El espacio de práctica De los demás alumnos Reempujarlos No 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 Invadirlos Etcétera Después Está muy mal visto Esto lo estoy preguntando Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Me parece que debe estar Muy mal visto El romance express Con la tipa que te tocó al lado No, por supuesto aprovechando estos movimientos así le toca una mano estira demasiado la pata y rosa con la punta de los dedos de los pies la rosa atrás de la rodilla no sé si está mal visto porque lo que prima es la compasión bueno, pero la compasión no se lleva por compasión he logrado más que por cualquier otra cosa si de amor se trata qué lástima me da mi frase preferida es que te cuesta por favor no, pero si debemos decir acá se puede hablar de cualquier tema por supuesto que con respeto porque hay niños con respeto y mientras usted camina para atrás ya se revere hay una línea del yoga que es una línea tántrica una rala tántrico quiere decir que involucra el sexo el sexo como fuerza fundamental se acuerda usted lo conoce a mingo voy a decir que sí para no correr riesgos claro el que llegó el sábado y se fue el domingo sí, sí, sí bueno, todo el tantrismo buenas tardes libera una energía de tanto concentrar la fuerza sexual exacto claro ya llega un momento en que bueno es lo que es fuerza vital tengo entendido por ejemplo que hay un yogui tántrico en la India que hizo el amor una sola vez hace 40 años claro pero qué ves utilizando la energía inolvidable la energía tántrica acumulada una sola vez bueno usted lo resumió de una forma brutal yo conozco también ah bueno se trata del famoso yo conozco no, no yo conozco no ¿por qué? ¿a quién conozco? no, porque el señor dijo uno lo puedo decir ahora yo conozco otro no, no no, no no es una sumatoria de casos particulares estamos hablando de una filosofía milenaria le pido por favor filosofía milenaria el tipo una vez en 40 años por favor parece que consiga mucho señor lávese la boca sí, sí no, no ¿por qué? no lávese la boca profesor Woody me tengo que retirar en este momento primero póngase de pie porque así todo doblado no le puedo hablar bueno hay distintas líneas por eso digo del yoga una es la tántrica pero hay muchas otras vedantas cosas más vinculadas a los dioses ayurveda sí tirrera no señor mi alumno no parece alumno mío viene hace no sé cuántos años no, no es no es este vino del gimnasio de al lado ah sí, me parece que me confundí bueno hice extraordinario este informe que hemos dado impresionado que prácticamente le estamos abriendo la puerta a mucha gente que quería hacer yoga y no se atrevía porque pensaba anda a saber lo que me van a hacer sí bueno se van a burlar de mí no sé si tendré suficiente fuerza eh yo yo antes era así ¿y ahora? también ah bueno pero lo que sabemos es que hay que llevar solamente el colchoncito ropa cómoda y todo el mundo le va a tener compasión eh ¿a qué hora? ¿cuál es la mejor hora para el yoga? ¿cómo? perdón ¿cuál es la mejor hora? bueno muchas veces lo hacemos al amanecer es la mejor porque hay un ejercicio que se llama saludando al sol saludo al sol lo veamos etcétera ah qué bien entonces directamente puede hacerlo cuando quiera en su casa en los deberes para casa ¿qué deberes nos da? porque ya tocó el timbre recién bueno para la próxima clase sí quiero que todos sí señor profesor bueno voy a ver ¿quién es el que más se dobla? mire lo que es esta flexibilidad no pero está bien ya está ya me lo mostró mire ¿y cómo es el ejercicio? es el de patitas al hombro que dijo mi alumno bueno entonces con eso ya hasta luego la semana que viene nos volvemos a verle ¿parece? muy bien eh deberes reining sí del eso ni sobre sí así que creo que este es un momento propicio para que este lugar tan solemne como el Teatro Coliseo Podestá haga lugar al pensamiento ajeno es una historia la de hoy alguna vez hablamos de la mala suerte de los Haburgo sí una familia perseguida por las desgracias hay varias leyendas unos pájaros del palacio de Schomburg un fantasma familiar que solía aparecer cada vez que se avecinaba la muerte de alguien pero lo que no es leyenda es la endogamia de los Haburgo que les trajo que les trajo muchos problemas todas las cortes todas las familias reales de Europa han tenido ese problema ¿no? llegaba el momento de casarse y no sabías con quién casarte porque todas eran tus primas claro si tenías suerte sí y a los Haburgo le pasó más que a nadie posiblemente en la familia real que mayor se mide incluso la endogamia y la endogamia produce una serie de inconvenientes de crecimiento físico propensión a enfermedades y a veces como en el caso de los Haburgo la aparición bastante frecuente de rasgos indeseados ahí viene la famosa mandíbula saliente de los Haburgo y los morir al revés el prognatismo le llaman los médicos y otros problemas incluso de orden cerebral que no viene al caso citar hablaremos hoy de una emperatriz que en realidad no era Haburgo pero se casó tal vez con al menos el más pertinaz de todos los emperadores de la casa de Haburgo que fue Francisco José Francisco José I de Haburgo se casó con Isabel de Baviera llamada Sisi y también Romeo Schneider no esa es la actriz que la interpretó bueno Sisi nació el 24 de diciembre de 1837 en Múnich era hija de la princesa Ludovica y del duque Maximiliano José de Pittelbach un matrimonio de conveniencia eran los viejos ¿me entendés? o sea no se habían casado por amor Sisi nació con un diente ¿cómo? sí tenía un diente ¿ya es de bebé? ya tenía un diente mire lo cual se consideró de muy mal agüero bueno no veo por qué tenía siete hermanos y fue educada lejos de la corte de la corte de Baviera o de cualquier corte vivía en Possenhofen a orillas del lago Steinberg y allí libre y feliz le gustaba levantarse temprano a la mañana y disfrutar de las mañanas campestres le gustaban los animales la naturaleza este ambiente condicionaría su carácter era mala estudiante quizá pero era inteligente y buena dibujando bueno y escribiendo poesía también era buena ah bueno bueno ahora bien volvamos a la casa de Habsburgo la archiduquesa Sofía de Habsburgo que era la mamá de Francisco José era una vieja bastante difícil ¿no? era consciente que el marido de ella Francisco Carlos no era muy inteligente era medio gilazo entonces con la colaboración del célebre ministro Metternich educó a su hijo mayor para que llegado el momento asumiera tempranamente el papel de emperador al que estaba destinado y Francisco Carlos abdicó antes incluso de llegar al poder el marido de Sofía y Francisco José se convirtió en emperador en 1848 a los 18 años el emperador soy yo y el viejo andaba por ahí nadie le daba bolillas y al cumplir 23 años Sofía la vieja pensó dice este hay que casarlo y le pareció que la hermana mayor de Sisi se llamaba Elena estaba fenómena que le convenía una muchacha con todas las cualidades que parecían encajar con los requisitos de la corte elegante discreta religiosa disciplinada los padres de Sisi estuvieron de acuerdo y además no les importaba en 1853 hubo un encuentro en Bad Isshul una residencia de verano en los Asburgo ¿para qué? para cerrar el compromiso entre Elena y Francisco José iban a ir a la cita Elena y la mamá nada más y a último momento se coló Sisi dice ah yo voy también y aquí es donde se pone interesante la historia porque cuando Francisco José envió a las primas le gustó Sisi me lo imaginé Sisi yo también me lo hubiera imaginado Sisi tenía 16 años y ¿enseguida se dio cuenta de que había muchas diferencias que la separaban de Francisco José en cuanto a temperamento uno era muy cortesano ella estaba acostumbrada al campo que se yo todo eso pero al emperador de Austria no se le puede decir que no no lo podés rechazar no la madre la vieja Sofía la archiduquesa Sofía no la vieja del emperador tampoco se puso muy contenta intentó hacer que Francisco José cambiara de decisión pero no parece que estaba enamorado como un cadete según sus propias palabras no sé cómo se enamoran los cadetes eso le iba a preguntar cómo se enamora un cadete mucho bien ahora bien Elena la hermana mayor que esperaba ocupar el cargo de emperatriz se enojó con la hermana ¿qué tengo que ver? yo habrá dicho Sisi ¿qué querés? claro bueno Sisi era muy muy linda pero una persona rebelde avanzada para su tiempo en ciertas ideas el 24 de abril de 1854 se casaron la noche de bodas no fue como se esperaba pero al tercer día sí así que ya está la nueva emperatriz tuvo que aguantar miradas de burla insultos a sus espaldas la presión de la boda el enojo de su hermana Elena la mala cara que le ponía a la vieja a la Sofía que me gustaba la otra que se yo esto le provocó una de las primeras depresiones que sufrió a lo largo de su vida poco después de casarse Sisi descubrió confirmó que la vida cortesana no le gustaba se sentía sola la suegra le ponía mala cara le criticaba las costumbres lo vestido era una pesadilla para Sisi y su esposo estaba siempre muy ocupado por lo que no le dedicaba demasiado tiempo y las damas que tenía alrededor para asistirla en realidad eran una manga de alcahueta de la vieja de la archiduquesa Sofía le ortigaban todo lo que sucedía un año después de la boda Sisi tuvo a su primera hija Sofía la archiduquesa también llamada Sofía que era una bruja no dejó que su nuera se hiciera cargo de la pequeña la cuidaba a ella la llevó incluso cerca de sus habitaciones consideraba que Sisi no tenía la madurez para cuidar al bebé al año siguiente nació otra niña Gisela otra vez la vieja quiso ocuparse de la niña pero esta vez Sisi logró imponerse pero todo salió mal en la primavera de 1857 Francisco José y Sisi viajaron a Hungría llevaron a las chicas a pesar de que la archiduquesa no estaba de acuerdo y en Budapest la pequeña Sofía se enfermó de disentería y murió Sisi cayó en otra depresión se sintió culpable de la muerte de la niña y dejó entonces que su suegra se ocupara de la educación y los viajes de Sisi fuera de Austria se hicieron constantes anduvo por Portugal España Marruecos Egipto Grecia Italia tratando de superar sus periodos de depresión y ansiedad en 1851 nació Rodolfo todos contentos heredero heredero y luego Sisi viajó a la isla de Madeira su salud mejoró al regreso de un viaje que había hecho a Corfú habló con el emperador y arregló que ya no se sometería a la etiqueta del palacio cumpliría con su deber de emperatriz pero no mucho más sin embargo a Sisi le interesaban los asuntos de Estado pero mal porque simpatizaba con los rebeldes por ejemplo los rebeldes húngaros que eran contrarios a los conservadores imperiales además contrató una lectora llamada Ida Ferenczi para que la ayudara a estudiar y gracias a esta muchacha Ida Sisi conoció a Jula Andrasi que es un señor un coronel del ejército de Hungría muy liberal en el sentido que entonces tenía la palabra liberal que enseguida empatizó con ella tanto empatizó que parece que fueron amantes y durante muchos años se dijo incluso que la hija más pequeña la archivoquesa María Valeria la chiquitita era en realidad hija del coronel Andrasi el tema húngaro de la rebelión se arregló más o menos bien y en 1867 Sisi y Francisco fueron coronados reyes de Hungría también le regalaron un castillo pero Sisi viajaba cada vez que podía con la excusa de enfermedades reales o fingidas mientras el emperador Francisco José tuvo muchísimas amantes como era católico y por lo tanto contrario a cualquier método anticonceptivo artificial dejó por el mundo algunos hijos ilegítimos así que él estuvo mucho con Ana Nahoski con la cual al parecer tuvo una hija y esta hija Elena fue la esposa del compositor Alban Berg del que hablamos hace dos semanas fue la esposa se acuerda Alban Berg tenía otra amante esto se está convirtiendo en una casa de tolerancia señor bueno Francisco le hizo a su amante Ana varias donaciones de dinero imperial a cambio de su compañía mientras Sisi andaba de viaje parece que de este romance Sisi no se enteró pero después le buscó la propia Sisi otra amante a Francisco José y esta mujer fue la actriz Catalina Schrat y ella se convirtió en amante y confidente del emperador y bueno casi se hicieron amigas con Sisi estuvo presente mientras le hacían un retrato la invitaba a los bailongos que había en Shombrum o en otros lugares cito algunas extravagancias de Sisi uno llevaba colgado junto a su reloj de bolsillo una variedad de amuletos entre los que estaba una mano que hacía cuernos para evitar el mal de ojo también llevaba en sus viajes un botiquín con cocaína que en ese entonces se usaba como antidepresivo claro y bueno también llevaba una jeringa para inyectársela para qué la va a llevar Sisi tenía un diario personal en el que anotaba sus pensamientos y escribía poemas en contra de los miembros de la corte imperial la actriz mejor dicho la emperatriz estaba pensando en Romeo Schneider estaba obsesionada con su peso durante toda su vida pesó 50 kilos muy poco bien normal normal era alta pero pesaba 50 kilos pero estaba todo el rato haciendo gimnasia que se yo consumía jugo de carne sangre se llama se llama sangre no parece que apretaba carne con una prensa y se chupaba el juguito pero en 1888 murió Rodolfo el hijo el hijo el heredero del trono otra vez depresión pero sí pero acá fue brava todos habrán oído hablar de la tragedia de Mayerling ese era el hijo era el hijo de Sissi que estaba casado con la princesa Estefanía creo que era hija del rey de Bélgica se llevaba mal Rodolfo era medio peronista ¿en serio? estaba a favor estaba también en contra de la monarquía todo eso le voy a decir por qué se lo cuento a ver esto porque todos Rodolfo tenía un amante María Bélgica que era varonesa creo y se veían que ya había tenido muchas amantes el tipo se llevaba muy mal con Estefanía su mujer y en una tarde un día a finales de enero organizó una cacería con la presencia de María Bézera y algunos amiguetes ahí de la corte el caso es que a la mañana lo van a despertar estaban los dos en el cuarto María y Rodolfo y lo encuentran muertos a los dos ¿a los dos? a los dos sí lo que dijeron fue que como habían encontrado el cuerpo de ella desnudo y adornado con flores y después el cuerpo eso en la cama y fuera de la cama estaba Rodolfo entonces dijeron que habían planeado un suicidio por amor porque él quería separarse de Estefanía y la familia no lo dejaba pero con el tiempo parece que se supo que Francisco José le había dicho a todas las familias burgos que hicieran un pacto de silencio y que nadie dijera lo que había pasado en Mayerling que era un pabellón de casa en realidad y lo que había pasado es que sus enemigos políticos lo mataron a los dos a los dos sus enemigos políticos eran los conservadores que sabían de la relación que tenía Rodolfo con los anarquistas había mucha gente en ese momento en contra de las monarquías absolutas bueno eso es lo que tengo que decir el 8 de septiembre de 1898 fue la jornada trágica de Sicilia llegó a Ginebra venía de incógnito pero acompañada por una 12 personas de séquito así que no sé fue se alojó en el gran hotel Borribar con un nombre falso y venía con 12 nietos bueno dos días después marchó hasta Montreux y antes de zarpar el ferry ya se estaba yendo visitó una tienda de música con su amiga la condesa Irma Staray que era evidentemente húngara y en el camino de regreso al ferry un pibe un muchacho chocó con ella como en forma accidental tanto Sisi como su amiga pensaron que se trataba de un ladrón que quería robarle un reloj que tenía la emperatriz en el pecho pero en realidad había sido atacada por un anarquista italiano que se llamaba Luigi Lucchini que fingió tropezar con ella para clavarle un fino estilete en el corazón Lucchini estaba planeando un asesinato contra el presidente de Francia que era un príncipe de la casa de Oriana pero cambió de víctima cuando se enteró que la visita al príncipe se había cancelado y vio que los diarios de la emperatriz en los diarios vio que la emperatriz había llegado a la señora más y ella la mató a esta yo como son algunos bueno Sisi consiguió caminar unos metros y se desmayó en brazos de su amiga la condesa amiga le quitó el velo que cubría la cara que lo llevaba incluso como luto después de la muerte de su hijo Rodolfo y ahí la condesa vio la herida en el pecho y bueno ahí murió la pobre Sisi Lucchini el asesino corrió lo trasladaron a la comisaría y cuando le preguntaron por qué había cometido el crimen contestó esta gente me robaron la felicidad bueno si uno matara a todos los que le robaron la felicidad la estirpe se extinguiría bueno la sepultaron en la Kaisen Gruft en la iglesia de los Capuchinos ella no quería eso había pedido que la enterraran en otro lado en una isla griega que se llama Sisi tenía 60 años su final fue hermoso tranquilo y grandioso escribió la reina de Rumania Isabel de Vied conocida novelista con un seudónimo Carmen Silva y el escritor Mark Twain que justo estaba en Ginebra en ese momento dijo ni siquiera el asesinato de Julio César conmovió tanto al mundo como el de Isabel finalizaremos esta charla con un fragmento de un poema crítico para la corte escrito por Sisi y dice así oh ya conozco vuestros modales sé desde mi más temprana juventud lo que es el ultraje de vuestras calumnias y la santidad de vuestras contorsiones pero el maestro de ceremonias anuncia ahora se acabó la fiesta vosotros todos duques y varones príncipes y condes volved a vuestros lares de mi cabeza pesada suspirando quito la corona cuántas horas buenas me ha robado ese bastón de ceremonias esos atuendos de atrayentes espejuelos los contemplo largo rato para otras serían grandes alegrías para mí un yugo pesado es que ella extrañaba las alegrías de su niñez la luz de alguna mañana campestre un, dos, tres, cinco mañana campestre perfumada de azar un corrión se escapa de tu voz en el río la cara de los dos el viento nos cuenta la historia de un lugar corramos al monte a preguntarle a un hogar mañana si es verdad que llueve en rosas de cristal si la luna se ha ido a pasear el viento nos cuenta la historia de un lugar mañana mañana campestre mañana campestre mañana campestre perfumada de azar un corrión se escapa de tu voz en el río en el río la cara de los dos el viento nos cuenta la historia de un lugar mañana campestre mañana campestre es el trío sin nombre aquí estamos señoras, señores estamos en La Plata en la ciudad de La Plata en el Teatro Coliseo donde está nuevamente aquí nos gusta tanto venir a La Plata señoras, señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento cosas que un verdadero hombre debe hacer cuando se encuentra una billetera bueno ¿qué es un verdadero hombre? no, un hombre de bien un hombre de bien un hombre cabal como decía Wilson un caballero perteneciente a lo mejor de la sociedad Wilson decía que esos eran los que deberían gobernar siempre lo cual en general oculta una verdadera vocación antidemocrática porque en general aquellos que se creen caballeros de verdad y creen que tienen derecho a gobernar los países son verdaderos canallas ni le digo si se encuentra en billetera ¿no? así que debe hacer un canalla cuando encuentra la billetera ¿qué? la verdad que yo no sé a veces uno se me ocurre que si uno encuentra la billetera en la vereda mira para un lado mira para el otro no hay nadie pero si la billetera dice el nombre la dirección el teléfono del dueño de la billetera bueno vamos a ver lo que dice acá bueno dice no la entregues al negocio más cercano ¿por qué? ¿cómo la voy a entregar al negocio más cercano? ¿por qué? aunque este es un prejuicio tan wilsoniano como el primero creer que los vendedores de bola de fraile son más decentes que los caballeros norteamericanos que deben gobernar sí señor muchas personas cuando encuentran algo de valor en alguna zona comercial lo regresan al establecimiento más cercano la intención es buena pero el error está en que asumimos que quien perdió el objeto el dueño de la billetera volverá a ese lugar a preguntar por él en negocio cercano bueno el asunto además es que estás entregando algo de valor a otro extraño claro en todos casos sería mejor dejar tus datos en la tienda y una nota mencionando que tienes el objeto en cuestión y que te pueden buscar para recogerlo yo si fuera el vendedor de las bolas de francia le hablo a otro amigo y me hago pasar lo voy a ver al tipo que encontró la billetera ¿quién es? buenas soy el dueño de la billetera que usted encontró señor ah que tal como le va bien bueno dígame cosas que tenía dentro de la billetera para saber lo voy a decir tal como usted bien dijo en la billetera había 6700 pesos una estampita de San Cayetano una foto de espero que no sea suya la foto porque tiene otra cara usted no no una foto de mi primo pero yo no sé quién es su primo yo ese el dueño la verdad que coincide todo lo único que no coincide es que no son 6700 pesos había 10 pesos le juro el segundo consejo es trata de buscar los datos te encontraste la cartera busca revisá la cartera y fíjate generalmente hay tarjetas del dueño o mediante el DNI hoy por hoy con sistemas informáticos que hay los más modernos del mundo ustedes se meten Google si ponen el DNI ¿cómo hago para Google? bueno ponen el DNI y le sale dirección datos le sale que perdió la billetera le sale lo que dijo bueno Facebook todo sí bueno corre el riesgo de encontrar cosas íntimas sí puede decir ¿usted lleva cosas íntimas en la billetera? las más íntimas ¿usted? yo ahora no pero cuando era más joven ¿más joven? llevaba ¿qué llevaba? yo no tengo billetera ni tuve nunca o sea que las llevo en el bolsillo esas cosas que usted lleva en la billetera las llevo en todos todo con un masacote lleno de pelusas de chicles sí mucho de cuando fumaba caramelos empezados muy bien dice buscar los datos será tu primera acción eventualmente encontrarías en una cartera datos en su licencia de manejo ¿cómo va a llevar la licencia de manejo en la cartera? yo la tengo en el auto no pero la tienes que llevar no es buena idea ¿por qué? la tienes que llevar yo por ejemplo cuando vamos a otro lugar y voy con el auto de Gillespie manejo yo muchas veces porque el señor hace otras cosas ¿qué tal? Gillespie no sabe manejar a mí me han dicho que se compró el auto pero escúcheme encima que lo llevo con el auto por lo menos que maneje dice bueno ahí vas a encontrar algo ¿en dónde va a encontrar? en la cartera señor y ahí lo llamás por teléfono y se vea señor otra opción es si encuentras una tarjeta de presentación y llevarla directamente a su trabajo te presentaste aquí el señor Santos Vega me parece que la tarjeta está mal cuando la tarde se inclina sollozando al occidente corre una sombra doliente sobre la pampa argentina y cuando el sol ilumina con luz brillante y serena del ancho ¿todo eso es suyo? no señor ¿qué es? acá dice Santos Vega no Santos Vega el payador aquel de la larga fama que se sube por el tronco y se baja por la rama esto es la calle Santos Vega que es donde vive usted claro 3220 bien en cualquier caso también hay riesgo de que te acusen de haber sacado algo ahí está si por eso los 6.690 pesos que faltan se los agarró usted señor no yo bueno si usted quiere no le doy la billetera yo no la encontré así encima que tengo el buen gesto el buen gesto la hombría de bien yo creo que esperaba recibir una recompensa exacto Rubén ahí tiene los 10 pesos que había en la cartera Rubén me parece que es muy buena actitud la del señor claro ¿usted quién es? yo soy amigo del señor el que vendía la bola de frailes ah tercera opción enviar la billetera por correo no ya no hay más correo si hay correo como no va a haber correo las contras de esta opción son que el correo tarda algunos días en entregarse y bueno ¿qué quiere? las quiere todas usted no ¿qué quiere enseguida? lo que pasa a las 2 de la mañana tiene que ser enseguida porque el que la perdió enseguida hace todas las denuncias y anula todos los documentos lo mejor es tirarla adentro un buzón pero la tira el buzón ¿y qué hacen con eso? hablando del que enviando por correo claro pero no hacen nada ahí bueno buscalo en internet al tipo exacto mediante las redes sociales te puedes comunicar con la persona y arreglar la manera de entregarle sus cosas por ejemplo el tipo se llama Mario Gómez usted se mete en Facebook pone Mario Gómez y aparece el tipo bueno ¿qué tal Mario? ¿qué tal? hay muchos Mario Gómez claro ¿cuál es de todos? y muchas billeteras también sí aquí mismo esta noche debe haber un Mario Gómez en este teatro levante la mano Mario Gómez por favor a ver dónde está Mario tenemos una billetera mirá cómo levantan allá está Mario Gómez 6.700 pesos tenemos tu billetera Mario Ulo arriba también dice otro Mario Gómez en la plata casi todo el mundo se llama Mario Gómez pero la señora también dice que se llama Mario Gómez cada uno se auto percibe como quieto llama al banco de su tarjeta de crédito que debe estar dentro de la billetera el banco no hace nada es como que no el banco ni lo atiende los bancos hacen todo no ni lo atiende bueno y devolverlo en la estación de policía más cercana es la policía se la va a llevar dice esta es para algunos la mejor opción usted sabe que la comisaría tiene una caja de cartón con un montón de documentos ¿eh? sí y la plata ¿dónde está? porque la billetera estaba ahí son como los 10 pesos bueno cada opción tiene sus ventajas y desventajas depende de tu situación específica bla 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 otra situación ¿qué hago si en vez de una billetera me encuentro un perro perdido? bueno pero usted se encuentra cualquier cosa ahí sí que el perro carece sí de información de documentos incluso de dinero ¿sabe lo que tiene que decir? salvo que la gente haya usado al perro como alcancía cosa que según hemos contado aquí ha pasado yo tenía un amigo cuyo perro tenía la costumbre de comer monedas sí se comía las monedas que caían al suelo y así durante años y la familia resolvió usar al perro como alcancía no bueno pero escuchen me parece una crueldad no solo dejaban que se comieran las monedas que caían al suelo sino que cada tanto como una gracia hacían que el perro abriera la boca le tiraban monedas el perro la cazaba y se las muertaba pero que es una carmes con el tiempo el perro estaba muy pesado arrastrando el vientre dado el peso el ahorro de la moneda ingerida ¿y cómo se la sacaron? y un día esta familia esta familia pasó por una mala situación lo echaron del trabajo al dueño de casa entonces hicieron una reunión familiar ¿y qué? dice a Sultán no le cortamos la cabeza por menos de 20.000 mangos no, pero no me digas no, no le voy a seguir contando por favor ¿qué hago si encuentro un perro perdido? le digo se lo tiene que llevar a su casa punto uno y después ve qué hace lo lleva a su casa bueno, pero no no, pero mire mire que en casa tengo dos perros claro hay territorios que no son muy territoriales a veces no me dejan entrar ni a mí bueno, pero entonces ¿a dónde lo lleva? acá dice si eres una persona a la que no le resulta indiferente encontrarse con un perro seguramente te preguntarás ¿qué es lo mejor que puedes qué es lo mejor para el perro? sí acá no me importo yo ni usted, Mario no, bueno pero lo principal es el perro a veces el perro o la perra señor por ahí se pierde la perra está en celo ajá no, no en celo no en celos ese es un problema si la perra está en celo es un problema está en celo y es un escándalo señor es un escándalo ella está como poseída por algo por el demonio bueno hay que identificar al animal para saber si se perdió o fue abandonado ah, bueno ah, ah, ah porque si fue abandonado es peor yo no voy a golpear la puerta de la misma manera Mario no, bueno usted lo abandonó al perro que si se perdió no, es que si lo abandonaron nadie se va a hacer cargo cuando usted pregunta de quién es nadie hasta el mismo vuelo no niegue este perro es suyo Mario no, no también usted ya tuve problemas con usted cuando vine a devolverle la billetera la semana pasada este perro no es mi me trajeron un perro la semana pasada tenía 20.000 mangos el perro bueno acércate muy tranquilamente para no asustarlo ¿a quién? ¿al perro o a Mario? al perro al perro y háblale afectuosamente para entrar en confianza exacto ¿qué tal? ¿cómo estás? creo que hay que demostrar que uno lo conoce al perro porque el perro es desconfiado el perro no lo vio nunca entonces si ve que usted está temeroso o empieza a alargar un olor que el perro detecta ¿pero qué olor? ¿qué sé yo el olor que largo? el olor extraño el olor extraño claro y le empieza a alargar es un olor que no lo tiene registrado extraño claro y bueno pero entonces es un riesgo no conviene ir por ejemplo por ahí te muerde sí, sí encima que me apiado de él me va a morder otra opción es ofrecerle comida ya que seguramente estará hambriento digamos una bola de fraile no, algo si el perro permite que lo toques fíjate si lleva una chapa identificatoria ¿para qué lo tenés que tocar? no, no bueno, para verlo lo empieza a acariciar y enseguida le busca casi le tantea la chapa claro en caso afirmativo es muy probable que puedas contactar fácilmente a sus dueños que seguramente lo estarán buscando con ansias sí hola, Mario sí adiviná que te traje no me digas que el perro lo acabo de abandonar en el botánico lo tiraste la ruta y mirá dónde está no pierdas las esperanzas si el perro no lleva collar de identificación quizá tenga un microchip ¿a dónde? sí, algunos tienen microchip esto sí esto pasa en el primer mundo en Europa hay varios casos no, entonces es un perro de Europa bueno se escapó de Bélgica ¿quién me paga el viaje para ir a devolverlo? no, señor no me explico cómo se perdió este perro intenta ponerle una correa para trasladarlo hasta un veterinario púa y que lea los datos contenidos en el chip ¿el perro? no el veterinario lee el chip con la computadora y sale todo en pantalla hola ¿qué tal? sí, buenas tardes ¿está y tamamerto? ¿cómo le va? bien le traigo este perro que acabo de encontrar quisiera que usted me leyera el chip bueno es que ¿dónde lo tiene el chip? porque no lo... el perro el perro no, ya sé yo no tengo pero tengo entendido perdón, ¿usted quién es? en la zona de las orejas un vendedor de pancho me está acompañando en la zona de las orejas le levantan la piel le ponen un microchip sí, para algo soy veterinario pero usted tiene que saber dónde tiene los orejas sí, soy veterinario pero la gente está haciendo cualquier cosa ¿usted es veterinario? ¿usted no es el profesor Woody? ¿de yoga? sí el mismo también soy urólogo ¿neurólogo? urólogo ah dice ¿qué hago si el animal no está identificado? ah, bueno aunque es obligatorio que los perros lleven microchip para su debida identificación puede suceder que el animal que encontraste no lo tenga claro, claro por ahí el tipo se lo sacó tío, no se lo pusieron el dueño no era tan en ese caso no desistas de la opción de seguir buscando a sus dueños por años incluso no, pero usted le saca la foto al perro en cuestión claro hace muchas fotocopias acá dice eso ¿vio? tómale una foto y pon carteles en los lugares cercanos a donde lo hallaste con datos bla, bla, bla para que lo... exacto pone altura color claro nombre el perro es blanco sí nombre no lo sé no sabe el nombre pero ponga la foto y me perdí y ponga la frase me perdí ¿y cómo hago que el perro diga eso? no pon una frase usted toma la voz de enunciación del perro pero que se perdió es el perro está claro claro pero no pero entonces mejor se perdió no, pero sí no, me perdí va a parecer que está hablando el perro el tipo de decir el perro mi perro no hablaba pero genera más empatía porque la foto del perro mirando a cámara una foto una mirada melancólica el perro no pone nada de sí para la foto veo como es además en la foto todos los perros son más o menos iguales no, pone me perdí te estoy buscando ¿a quién? al dueño y hay un número de teléfono del teléfono del perro y sabe lo que tenía que poner que el otro día hablábamos que funciona gratificaré con recompensa gratifica el perro si está hablando el perro me perdí estoy esperando que me llame gratificaré con recompensa ¿de dónde va a sacar el perro para darme una recompensa? salvo que sea el perro ese de los 20 mil mangos tengo 20 lucas adentro usted se ha sacado a poner la va mareando solicita a las emisoras de radio o televisión que difundan los datos sobre el animal total para los programas que hay que escuchar acá mismo nosotros podríamos encargarnos ya perdí un perro soy yo había programas de televisión que eran solamente estos bueno claro me acuerdo en un momento determinado pero cuidado yo empecé en uno de esos programas ¿en serio? ¿haciendo de perro? yo hacía de perro yo hacía la voz de perro me perdí bueno mientras tanto o sea mientras espera que aparezca el dueño debe decidir qué hacer provisoriamente con el perro bueno lo que yo le dije provisoriamente échelo no pero escúcheme lléveselo a su casa que lo va a dejar en la calle pobre animal pero si usted permanece con un ser vivo por más de un día se encariña ya es suyo uno se encariña yo me encariño enseguida ¿cuántas horas se encariña usted más o menos promedio? yo a la media hora ya estoy encariñado y a la hora ya estoy harto claro por eso es rápido todo claro no hay problema si no puedes habilitarle un espacio en tu hogar pues ya son muchos somos siete en la misma cama lo único que falta es que seamos ocho y uno sea un perro averigua si hay vecinos amigos familiares que puedan albergarlo por un tiempo hola hola si Ernesto si que tal como te va que tal mira vos tendrías lugar para un perro para un perro si para un perro en mi casa y si en tu casa porque encontré un perro y como vos bien sabés somos siete en la misma cama ¿sabés cuál es el problema Rubén? nos estamos yendo mañana de viaje con la familia y volvemos dentro de 15 20 días bueno decíle que en 20 días se lo llevamos mentiras Ernesto en 20 días te llevamos el perro Ernesto y si no te lo llevas de vacación ¿a dónde vas? es un viaje programado que hicimos con la familia Ernesto vos sabés cómo vivo yo sabés que éramos seis hermanos en la misma cama hasta que por fin se casó Jorge ahora somos siete vos sabés que de mil amores yo lo tendría ¿qué le pasa en la mandíbula? de mil amores yo tendría el perro pero el country la reglamentación del country no dejan tengo que someterlo a la decisión en los country hay más perros que gente ¿cómo no lo van a permitir? me tengo que ir chicos bueno bueno agotadas estas posibilidades otra alternativa es que lo lleves a algún refugio sí para el que es parada colectivo no hay refugios caninos yo tengo un refugio canino que se llama patita mojada buenas tardes me queda patita loc buenas tardes ¿hablo con papita mojada? patita patita mojada ah discúlpeme me equivoqué patita mojada ¿a quién busca? no a nadie busco encontré justamente yo le comentaba le estaba comentando a mi amigo ¿son amigos ustedes? sí claro somos compañeros de trabajo más de 20 años trabajando no está bien ¿en qué trabajan 20 años? vendemos rosquillas estaba comentando que encontramos este perro que vayamos a patita mojada digo porque yo conozco al dueño y seguro que va a querer tener claro un perro más un perro más bueno nosotros le va a dar cobijo a este amigo peludo sí pero de todas ese es el eslogan ¿no es cierto? el eslogan de ustedes de patita mojada sí sí trae a tu amigo peludo bueno aquí estoy no mire de mil amores no me diga la verdad no espere la verdad que de mil amores lo albergaría sí ajá pero tenemos todos los cupos porque nos traen perro nos traen perro nos traen perros ¿qué le traen? perros y no se llevan no se llevan no se llevan bueno bueno ahora estamos más digamos más de oferta que de demanda claro y por qué no hacemos lo siguiente usted tendrá algún perro que hace mucho que lo tiene sí o sea ya disfrutó del del albergue lo saca ahí y lo pone a este que es nuevo no pero si no se lo tiene que llevar usted yo no puedo a mí me han dicho que ustedes cuando se le este termina el cupo los abandonan en la estación del ferrocarril no señor no es verdad eso nosotros patita mojada es una ONG sí de larga data de contradicción y no tienen un patita mojada dos es un cacho peor y donde ponen a los perros que se van al descenso no señor hay un patita mojada en Olavarría que hicieron ah sí pero me dijeron que los perros se van a la calle no porque ahí tiene cupo si usted se va a esta Olavarría no que no vamos a ir a Olavarría yo le digo bueno va para allá y se lo manda no porque sabe por qué vinimos acá porque cuando le miramos la medalla que nos dejó que lo tocara qué linda qué linda la seña de medalla que está haciendo en la medalla qué gesto está haciendo no sé qué le parece está haciendo un gesto como si yo hubiera tenido mucha suerte es el perro alcancía en la medalla decía patita mojada el perro por eso que vinimos acá yo pensé que era de ustedes era de ustedes lo perdieron ustedes o lo largaron ustedes lo largaron del portón y lo dejaron en la calle al amigo peludo ¿sabes qué pasa? que cuando hay una perra sí Mario nosotros entendemos bueno cuando hay en el barrio una perra en celo se me escapan de patita mojada todos los perros la corren 37 perros y bueno y esto es un desastre pero no sé si es nuestro o esa chapa sí sí me parece que es falsa bueno últimas consideraciones si los dueños del perro no aparecen si no quieres o no puedes adoptarlo buscarle un nuevo hogar si no conseguís un nuevo hogar insiste con las protectoras además al final llega un momento que uno se cansa bueno bueno señor yo creo que la mayoría se termina quedando con el perro que encontró a la mesa pero si usted tiene lugar porque ahora un perro entra en cualquier lado tiene una habitación de dos por dos ahí te quería llevar bueno ¿sabes qué me estás diciendo vos? que si encontrás una billetera también te quedás con la billetera ahí se ve pisaste el palito Guilespi este es un debate político pisaste el palito así que te quedás con el perro así que ustedes se quedan con todo lo que se encuentran si el que se queda con un perro se queda con un país con un PBI con un amigo peludo si señor y Rigoyen señores vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo para dar comienzo al bailongo muy bien y ya llega al teatro coliseo podestad de la ciudad de la plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Gansén me acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre Manuel Moraira el señor Maradina de Jaco Dolina y su babosa y el licenciado feliz académico Arnaldo Dolina muy buena noche maestro buenas noches al trío sin nombre también qué tal buenas noches cómo le va cómo le va a ver aquí le piden yo no quiero volverme tan loco muy linda canción de Charly de deseo bueno canción que grabó Charly con León Gierko en su primer disco solista yendo de la cama al living muy bien muy bien quiere aportar algo más tengo percusión algún dato más porque no es un programa sí 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 percusión qué tiene de percusión tengo maracas no 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 paneleta sí yo no quiero volverme tan loco yo no quiero vestirme de rojo yo no quiero morir en el mundo yo no quiero ya verte tan triste yo no quiero saber lo que hiciste yo no quiero esta pena en mi corazón escucho un tango y un rock y presiento que soy yo y quisiera ver al mundo de fiesta veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera en Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más la alegría no es solo brasilera no mi amor yo no quiero vivir paranoico yo no quiero ver chicos con odio yo no quiero sentir esta depresión voy buscando el placer de estar vivo no me importa si soy un bandido voy pateando basura en el callejón yo no quiero volverme tan loco yo no quiero vestirme de rojo yo no quiero morir en el mundo yo no quiero ya verte tan triste yo no quiero saber lo que hiciste yo no quiero esta pena en mi corazón yo no quiero esta pena en mi corazón yo no quiero esta pena en mi corazón mambo acelibor era una pebeta que en el barrio posta del viejo mambal con su pinta paraba de alegre museta alegro la fiesta del ecatresal era la papusa el barrio latino era la vistota florecita del río pero fue que un día llegó un argentino y entre mate y tango la cruz del sur la cruz del sur fue como un sino madame y tango fue como el sino de tu suerte a donde la gris tu dolor me conmueve tu pena es de nieve madame y tango madame y tango que se arpo de Francia mambo acelibor hoy solo es madame la que al ver que todo quedó en la distancia con ojos muy tristes bebe su champán ya no es la papusa del barrio latino ya no era mi historia la florecita del río ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango la alza de París madame y vos la cruz del sur fue como un sino madame y vos fue como el sino de tu suerte a donde la gris tu dolor me conmueve tu pena es de nieve madame y vos muy lindo maestro aquí para Ceci le piden al trío Across the Universe uh los Beatles eso como un penale del último minuto si 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 ahí está ¡Gracias! 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 Contando sus proezas en un boliche, un punto quede guapo, Se hizo cartel, ágiles en grupilla, pa' chupar de ojo con famosas hazañas que no eran de él, conocedor de frases y de modales de la jerga fulera del larrabal. Se contaba combates fenomenales en que siempre tenía rol principal. Pero cayó una noche un veterano cuando éste hacía los cuentos de Fossettí y arrancó la careta al falso guapo dejándole la propia de malandría. Vos cebabas el mate en una timba que en la boca tenía dos meritón y fuiste mandadero a los cafioros y venís ahora a contarlas de jaramatón. Te llamaban el ganso porque de otario tenía bien ganada la credencial y tu chanza mayor fue aquel prontuario por ladrón de gallina en un corral. Y a rematar la suerte cayó al boliche la mujer del famoso ar de cartón y diciéndole fiera, reaja pa' adentro, barreme bien la pieza y cuida el bullón. Y el que contara historias entre infelices de reñidas peleas que dominó Masticando entre dientes refunfuneas ya no habemos más guapo Masticando entre dientes refunfuneas ya no habemos más guapo No sé si sabía. Fue hace mucho eso. El de Italia no vende. Pero no, no, ese. No, un mundial. Claro. Ganamos el último mundial. Y otros más también. Pero menos el de Italia no vende. Exactamente. Vamos a hacer una del que perdimos. O sea, si lo hubiéramos ganado, incluso hasta sería mejor para esta canción. Sí, pero no. No la haríamos. Claro. Lo que pasa es que la canción de Cátar no es tan buena. No. No. Me la olvidé ya. ¿Cuál era? No había canción. Se olvidaron. Sí, había una, pero me la olvidé. Podrían cantar muchachos. Es verdad. Claro. Pero no. Pero no. Bueno. ¿Se va a atrever? ¿La hacemos? ¿La hacemos? Sí, hágalá. Ok. Están listos. Vale. Bueno. Buenas Lin squirrels. Pero no. La abstraction sana. Por que no será una canción, no cambiar la regla del juego. Ma voglio viverla così, questa aventura, senza bronchiere con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colore, e il vento accaldezza le bandiere. Arriva un brivido e ti trasci in avvia, e gli oli in un abbraccio d'aforia. Noti magiche, inseguendo un oro, sotto il cielo di un'estade italiana. Tenere gli occhi tuoi, voglia di vincere, un'estade, un'avventura in più. Noti magiche, inseguendo un oro, sotto il cielo di un'estade italiana. E negli occhi tuoi, voglia di vincere, un'estade, un'avventura in più. Un'avventura, go! Tante grazie. Señoras e señores, un resplandor dorado tiñe la sala del Coliseo Podestà. Es el de la Campeta Dorada de Dios. ¿Qué les parece ser Night and Day? Estoy de acuerdo. Bien. Fin Because Sincronización Andrea Oroz 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 Muchas gracias. Gracias. Y ahora sí, por algún camino. Cuando uno oye que alguien va a cantar por algún camino, aunque sea la primera canción que canta, es porque se va. Gracias a todos, un gran abrazo. Gracias. 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 Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. 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 Gracias por ver el video.